¿A dónde vamos? Vamos a la nota de Gabriel Rolón, porque Andy Vila hoy no está... Hoy Andy tenía, me dijo que tenía que salir con un chico, y bueno, le dimos la tarde libre. No, no le decías eso, ¿no? Las crachas. Era eso, sí, era eso. Ah, sí que sí, sí que sí. En realidad le dimos la tarde libre a Andy. Está bien, que se tome el fin de semana. Exacto, dijimos a Andy, si hay una cosa, laburaste tanto en verano, tomate viernes, sábado y domingo. Pero laburá antes, déjanos algo. Estuvo mano a mano Andy Vila, espectacular, en Punta del Este, con el psicólogo. Con el psicólogo Rolón, que, como decía Martina hoy, tiró abajo muchos mitos del amor. Parece que el amor va para siempre, que todos son los infieles, los hombres, las mujeres. Me parece interesante. Bueno, acá está, Gabriel Rolón con Andy Vila, mano a mano, primera parte. Gabriel Rolón llegó a Uruguay el día de ayer, pero hoy ya te vas así rapidito, relámpago. Sí, fue un viaje relámpago de menos de 24 horas para venir a dar una charla acá al Conrad. Justamente tengo en mis manos tu libro, tu nuevo libro, que es Encuentros, al lado B del amor, que ya hace un tiempo lo sacaste. Y que en realidad traje mi libro, que quería decir, que lo marqué y todo, lo estoy leyendo. Porque yo, mis amigas y yo somos gran lectoras tuyas. Siempre comentamos, bueno, ¿qué opinás de esto que dice Rolón? Y son grandes temas de debate de muchísima gente, ¿no? En este caso, tú te encontrás con pacientes en bar, se toman un café y se cuentan historias. ¿Es esa la inspiración entonces para este libro? Sí, en realidad no son pacientes, es público en general. O sea, Buenos Aires tiene estas posibilidades. No sé si Montevideo lo hacen también, si no, deberían, porque la ciudad va para eso. Y se nos ocurrió hacer un encuentro, digo, abierto a la gente que quiera ir. Viste, en vez de una cena show, un desayuno charla. Y empecé a dar charlas acerca de cuestiones, no sé, un sábado, lo hicimos... Fui por dos meses y me quedé tres años. Y ahora voy a retomarlas. Hice un listado de cosas que me parecía que a la gente le podían interesar, ¿no? La pareja, este sábado vamos a hablar de la pareja. El sábado que viene vamos a hablar de los hijos adolescentes. El otro de la infidelidad. Tiene como unos tips. Y la gente venía y se enganchaba y escribía y preguntaba. Entonces yo cada vez fui por más. Digo, bueno, en el que viene vamos a hablar del inconsciente. El otro vamos a hablar de las neurosis. Y la gente nos aflojaba. Así que se dio un encuentro muy lindo, muy fuerte. Y yo fui como juntando preguntas que la gente hacía en esas charlas. Y de esas preguntas tomé aquellas que tenían que ver con la temática del amor. Y porque me di cuenta que la gente preguntaba basada en una idea del amor con la que yo no estaba tan de acuerdo, ¿no? Entonces me pareció interesante esto de escribir un libro de ensayos acerca de una mirada diferente del amor. Una mirada un poco más desidealizada. Y la verdad es que el amor no es Notting Hill. No es el final de Julia Robert diciendo que solo es una chica pidiéndole a un chico que la ame, ¿no? ¿No es lo que vemos en las típicas películas románticas, por ejemplo? Claro, es decir, me parece que esas películas justamente tienen eficacia porque juegan con un ideal, un ideal que viene desde el fondo de los tiempos a veces. Pero el amor de todos los días. El amor que tenés que construir, el amor con el que te tenés que enfrentar. Es diferente. Tiene otros condimentos que lo hacen mucho más potente, mucho más bello y mucho más difícil. ¿Sí? Ahora, ¿se nos hace más difícil porque nos contaron ese cuentito desde que somos chicos? Entonces nos hicimos esa idealización del amor y ahora la buscamos? Yo creo que en parte sí. Hay una idea. Que es que en el amor los dos son uno. Bueno, entonces vos no tenés que tener secretos para mí y yo no tengo que tener secretos para vos. Bueno, eso no funciona así. La verdad es que eso no es así. El amor no es hacer de dos personas una. El amor es la conjunción de dos personas distintas, individuales, con sus sueños, sus proyectos y sus anhelos que deciden compartir una parte de la vida. Que a lo mejor la comparten un trecho enorme o quizás para toda la vida. Pero una parte de ellos. Hay otra parte que es íntima, que es privada y que no necesariamente tiene que ver con que alguien está engañando. Pero uno tiene derecho a una intimidad. Y hay personas que, basadas en esto de que el amor es hacer de dos uno, entonces yo tengo que tener todos tus datos. Bueno, ahí estaba Gabriel Rolón charlando con Andy Vila, la primera parte. La segunda parte va a estar hablando sobre las causas más comunes que derrumban una pareja, ¿no? ¿Cuál es? A ver, si tuviéramos que poner dos o tres ítems nosotros, así de afuera. Ustedes que tienen experiencia de derrumbar parejas. Ah, no es eso. No, pero... De que se derrumbe. El díselo. El díselo. No, mirá, escuchá. En derrumbar parejas. Las causas más comunes de los derrumbes de pareja. ¿Cuáles son las causas? La rutina, el engaño. Para mí hay algo que no se tiene en cuenta y es la comunicación, ¿no? En general. Exacto, el hablar. La comunicación honesta, sí. Pero el hablar de verdad, ¿no? El hablar que habla uno y el otro no escucha, ¿no? O que no quiere escuchar en realidad, ¿no? Me parece. Que pasa por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar el Rolón. Vamos a escuchar el Rolón. En estas ideas de que, por ejemplo, el amor te completa, hace que alguien diga, ¿por qué tiene que salir con los amigos? O sea, si estoy yo, ¿por qué no sale conmigo? Si conmigo le tiene que alcanzar. No, no. Y vos tenés ganas un día, por más que estés en pareja, decir, me quiero ir un fin de semana con mis amigas a Punta del Este porque nos vamos a reír, vamos a tomar sol, vamos a hacer salida de mujeres. Y está bárbaro. Y por ahí, si estás con alguien que piensa que él te tiene que completar, ¿qué vas a buscar que yo no te doy? Bueno, muchas cosas no nos damos cuando estamos en pareja. Entonces, me pareció interesante poder cuestionar todos estos supuestos porque después la gente vive en base a esos supuestos y les trae problemas porque la vida es más compleja y diferente que como nos contaron en los cuentos de amor. ¿Es como una recopilación de los grandes conflictos de pareja? Sí, yo creo que más que de los grandes conflictos, de los supuestos que generan esos conflictos. ¿Sí? Como te decía, si vos crees que el amor todo lo puede, o sea, si esta es la base, no, pero si estás enamorado, o sea, porque el amor todo lo puede, bueno, vas a tener muchos conflictos. Lo que pasa es que un libro a lo mejor se lee en dos días o en un porta o en un mes, pero se escribe en un año, un año y medio. Entonces es muy difícil, pero siempre es preferible que esté este reclamo y la gente diga, ¿para cuándo otro libro? Y no que la gente diga, bueno, ojalá este muchacho no escriba más, ¿no? El 80% de mis libros fueron escritos en cafés. Yo agarro, ahora que te permite la tecnología, llevarte la computadora y elijo un día un café que me guste y me siento ahí y escribo mirando por el ventanal, la gente, la avenida, los autos. Entonces, hay una mística que tienen los cafés allá en Buenos Aires y que algunos lugares, como este en el que se generó la idea del libro, ¿no?, que se llama Clásica y Moderna y es un bar, se llama Bares Notables en Buenos Aires, se ha elegido algunos bares y se les dio el título de bares notables, están en las agendas turísticas. Entonces, bueno, nosotros tenemos unos bares que tienen una mesita y dicen, bueno, esta era la mesa de Borges, cuando Borges andaba por acá, venía y se sentaba acá a escribir. Suelen tener una librería para que vos recorras y tomes un libro, lo leas o camines por lo general esas librerías, más que los libros de actualidad, en esas librerías te podés encontrar con un antiguo ejemplar de Los Miserables, es decir, tienen esa mística y a mí me gusta mucho disfrutar de eso, me meten un clima. Bueno, en Uruguay también tenemos muchos cafés, así que te recibimos para que escribas uno de tus próximos libros con historias uruguayas, te creemos acá también, porque igual son similares las historias argentinas y las uruguayas, tenemos mucho parecido, pero también debemos tener alguna diferencia. Imagino que sí, yo el único conocimiento profundo que tengo, más allá de que conozco mucho el Uruguay, vengo muy seguido, tengo amigos uruguayos, hay situaciones que son universales, digamos, ¿qué le pasa a un francés, a un norteamericano, a un uruguayo, a un argentino, que es, por ejemplo, este tema del amor, la pareja? Pero hay situaciones sociales y culturales que condicionan que no vivamos nosotros igual que los ingleses o los suecos, determinadas cosas. Pero en ese sentido, uruguayos y argentinos somos tan parecidos, incluso vivimos hasta las mismas crisis. Lo hablaba con mi amiga Jimena, acá de Planeta de Uruguay, la posibilidad de hacer un par de charlas en algún café de Uruguay, como las ha hecho en Argentina, me entusiasma la idea. Gracias, Gabriel. La verdad, un placer siempre tenerte y también un placer leerte particularmente y la verdad recomiendo totalmente tus libros porque me parece que tratás la psicología, el psicoanálisis y temas muy importantes en esencia de una manera muy simple que es muy fácil leerte. Así que muchísimas gracias como lectora, como comunicadora y lo recomiendo. Bueno, te agradezco yo tanto afecto por mi obra y por mí. Así que, bueno, atrás nos vimos mirando el río, ahora nos vemos mirando el mar. No sé, a ver dónde nos juntan la próxima charla. A lo mejor en un café, ¿por qué no? Gracias. Vale. Gracias. Gracias.